El Señor esté con vosotros, hermanos, hermanas, les anuncio a Jesús según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo, esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, cuidado, con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, yo soy. O bien, el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, si alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo, pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel. Y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así, tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán por mi causa. Pero, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Está terminando el año celebrativo, lo que nosotros técnicamente llamamos año litúrgico. Ya el próximo domingo celebramos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y esa será la manera de clausurar este año litúrgico. Entonces, estamos terminando este año y aparecen unos textos que hablan del final. Y es posible que uno diga, uy, ¿qué es eso tan espantoso? ¿Qué es eso tan tenebroso? No se preocupen, que esto así no se va acabando tan fácil. Yo creo que quien va muriendo va encontrando su final. Y cuando morimos, esa es nuestra verdadera Navidad. Así decía Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque la muerte se convierte en la cuna de la nueva vida y viviremos para siempre. Viviremos para siempre. Ahora, lo de calamidades, terremotos, hambre, guerra, toda la vida. Desde que el ser humano existe. Guerras, revoluciones, epidemias, hambrunas. Desde que el ser humano existe. Así que hermanos, nos pudiéramos quedar perfectamente con estas palabritas de la primera lectura. Al final, el texto que hemos proclamado de Malaquías 3, 19 al 20a, es muy consolador ese final. Y dice, pero a los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Pero a los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. ¿Qué nos tenemos que ocupar nosotros o de qué nos tenemos que ocupar? De honrar el nombre santo de nuestro Dios. Esa es nuestra ocupación. Más allá de ponernos a pensar cuándo termina, cuándo comienza, cuándo se acaba, qué está pasando. Sin convertirnos en profetas, pesimistas, ¿no? Mi tarea, mi trabajo, es honrar en todos mis asuntos el nombre de Dios. Y la otra palabritas del Evangelio, que en medio de tantas peripecias y en medio de tantos inconvenientes y en medio de tantas afugias humanas, que bueno escuchar al final del texto esta frase, pero ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Con nuestra perseverancia, salvaremos nuestras vidas, muy esperanzador también. Y en otra parte del Evangelio, dice Jesús, porque hasta los pelos de nuestra cabeza están, ¿qué? Contados. Pero yo realmente les digo la verdad, quería hacer alusión a esto. Pero realmente quiero centrar la predicación en la segunda lectura. Que me parece muy llamativa, es de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica. Y estos hermanos, con el cuentecito de que el mundo se iba a acabar, dejaron de trabajar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uno dice, a beber, sí, que esto se va a acabar. Cuidado. Creo que tenemos un compromiso muy grande, un compromiso muy grande con la vida, con la historia, con la familia, con la sociedad, con la sociedad, con la ciudad y cada uno consigo mismo. Y por eso, dice el apóstol Pablo, nos hemos dado cuenta que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. A eso les mandamos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Más adelante dirá el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma. Yo quiero hablar de eso. Quiero hablar, precisamente, del valor del trabajo. Y lo primero, el primer punto de reflexión, el trabajo y la oración. Usted y yo solemos orar para que Dios nos dé lo que nosotros podemos conseguir con nuestras manos. Decía Martín o Martín Luther King, Dios, que nos ha dado la inteligencia para pensar y el cuerpo para trabajar, traicionaría su propio propósito, si nos permitiese obtener por las plegarias lo que podemos lograr con el trabajo y con la inteligencia. Traicionaría su propio propósito, si usted se sienta a rezar para que las cosas le caigan no sé de dónde y la dinámica no es esa. La dinámica es que usted tenga esta claridad. Ya me dieron inteligencia y ya me dieron manos y con esta inteligencia y con estas manos me voy a conseguir lo que quiero. Y no voy a esperar a que eso que quiero se desprenda, venga, caiga o resulte de yo no sé dónde. Cuidado. Dice San Ignacio, me encanta. Haz las cosas como si todo dependiera de ti. ¿Cómo? Haz las cosas como si todo dependiera de ti. Y confía en el resultado como si todo dependiera de quién? De Dios. Haz las cosas como si todo dependiera de ti. Y confía en el resultado como si todo dependiera de Dios. Pero no le dejes a Dios lo que te toca hacer a ti. No, no funciona. Y luego dice San Agustín, que esto todavía es más rotundo. La oración no es para mover a Dios, sino para movernos a nosotros. ¿Usted para qué ora? Para jalarle la manga a Dios. Usted no ora para que Dios abra el grifo de lo que usted necesita. Usted no ora para que Dios abra el grifo de lo que usted necesita. Usted ora para caer en la cuenta que tiene todo el talento, toda la habilidad y toda la capacidad para lograr lo que quiere. No es para mover a Dios, es para moverse usted. Para hacer conciencia de todo el potencial que Dios le ha dado y de toda la capacidad que ha recibido para lograr lo que quiere. Entonces, ora para que caigas en la cuenta que eres capaz de lograr lo que estás deseando y mucho más. Del cielo no te va a caer nada. Porque si del cielo cayeran cosas, Dios ni te hubiera dado inteligencia, ni te hubiera dado manos. ¿Para qué? El mismo mandaría, pero ya te lo dio todo. Segundo punto de reflexión. Cierto que hay gente muy perezosa. Muy perezosa. Y luego se quejan de la pobreza. El que no trabaja, papá que no coma. Entonces, yo coleccioné algunas razones que la gente usa para no hacer nada. No, no, no. Yo no trabajo porque yo no voy a enriquecer a ningún ese. No, 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 yo no trabajo porque yo no me voy a dejar explotar. No, 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 yo no trabajo porque es que me canso mucho. ¿Ustedes cómo les parece que en estos días recibí un muchacho de 23 años que le consiguieron trabajo en una bodega del éxito? ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? 23 años. Un tatabrón. ¿Saben qué pasó? Votó el trabajo. ¿Y saben por qué? Que porque él llevaba dos meses trabajando y se estaba viendo muy demacrado. ¡Ah! ¡Ah! Casi que me voy a la farmacia a comprarle colágeno, a decirle, no venga, vea, y con estos dedos que tienen menos fuerza, hágase así. No, yo no trabajo porque el mundo se va, se va a acabar, esto apenas arrancó. Yo no trabajo porque me gusta más que me mantengan. Yo no trabajo porque es que pagan muy. Yo no trabajo porque me da pereza. Yo no trabajo porque el trabajo es para los burros. Dios, pues bien, hermanos, al carajo con todos los mantenidos. Al carajo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es trabajador y no creó el cielo y la tierra en seis días y el séptimo descansó. No, Dios, el nuestro, el de nuestro Señor Jesucristo, está aún trabajando y está trabajando en ti y en mí y está haciendo su obra perfecta y no va a descansar. Alabado sea el Señor por eso. Tercer punto de reflexión. Jesús y el trabajo. ¿Ustedes creen que porque se dejó crecer el pelo, no trabajaba? Y la barba. No. Carita de hippie sí tenía. Pero qué hombre tan trabajador. Hasta el punto que llegó a decir, las zorras tienen madrigueras y los pájaros... Te empujas te harías... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se iba de una aldea para otra Era un trabajador de calle El maestro, el galileo, el señor nuestro E hizo además el trabajo más hermoso de la historia Un trabajo salvífico para la humanidad entera Y si hablamos en orden a lo práctico Era un artesano Jesús el señor Hijo de un hombre también artesano José Se movió en el mundo del trabajo Así que nosotros no tenemos un maestro Vago Jesús fue un gran trabajador Cuarto punto de reflexión El drama de desempleo en el mundo Duro Porque puede que yo a ustedes les hable del trabajo Y muchos digan Padre pero a verlo pues Es que no tengo trabajo Y quiero un trabajo Y la verdad es que el mundo está en bancarrota Muy duro decirlo Pero el mundo está en bancarrota Mire esta cifra 75 millones de jóvenes menores de 25 años en el mundo no tienen empleo 75 millones de jóvenes menores de 25 años 202 millones de personas en el mundo no tienen empleo Y si vamos a las cifras de nuestro país 24 millones 70 mil personas son laboralmente activas Y hay 2 millones 370 desocupados Con el problema de una economía decadente De un fenómeno migratorio monstruoso Y de un empleo informal Que todos los días crece más y más Si Nuestra humanidad Nuestro planeta Está en bancarrota Y su razón Es esta desigualdad penosa Que no permite posibilidades para otros Así que esa es nuestra realidad Sin embargo No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin embargo, no es la excusa para que tú te quedes con los brazos cruzados en casa cuando tienes tantas capacidades y eres tan creativo y has recibido tantos beneficios para que trabajes y logres con el sudor de tu frente el pan para cada día. Sin embargo, no puede ser la excusa. ¿Por qué? Porque usted, cristiano, y yo, cristiano, no vivimos de las circunstancias del mundo, sino del poder que Dios nos ha concedido. No vivimos de las estadísticas, vivimos de la palabra de Dios y querer es poder. Ojo pues, yo le acabo de entregar a usted unos datos estadísticos, pero no para que viva de ellos, sino para que se sacuda y diga, yo no vivo desde las estadísticas, yo vivo desde la palabra de Dios, yo no vivo desde las circunstancias, yo vivo desde el poder de Dios y así la situación esté difícil, yo tengo todo el valor, el potencial y la capacidad para salir adelante. No se le vaya a olvidar eso, porque si usted vive de las estadísticas, tiene la excusa perfecta para no hacer nada. Usted y yo no vivimos de las circunstancias, usted y yo vivimos de la palabra. Quinto punto de reflexión, el trabajo y el dinero. Para muchas personas, trabajar no produce felicidad, produce frustración. ¿Saben por qué? Porque su obsesión en el tema laboral es el dinero. Ahora les voy a decir una cosa. Todo el que trabaja y su obsesión es el salario, no disfruta su trabajo. No, no es la cosa. Usted puede que ahí esté pensando, padre, pero es que uno no trabaja para que lo vean. Tranquilo que yo tampoco. Yo tampoco trabajo para que me vean. Pero el dinero, el salario, no puede convertirse en lo prioritario, ni en la razón más importante para trabajar. Todo el que trabaja y hace del salario su prioridad, termina siendo mal trabajador. Esclavo. Esclavo. Muy bien. Así que estamos invitados a que nos saboreemos esto. Por supuesto que al final del mes nos tienen que consignar. Por supuesto. Por supuesto que cada quincena tiene que llegar la platica. Y si no de qué vivimos y con qué mercamos y con qué pagamos el arriendo y con qué pagamos la mensualidad en los colegios. Por supuesto. Pero por favor, no es la prioridad ni la gran motivación para el trabajo. Si usted es capaz de cambiar ese chip, aprende a gozarse lo que hace. Aprende a disfrutar. Y aquí hay un tema fundamental. Puede ser que el trabajo que usted consiguió y en el que está no es la octava maravilla. Pero aprenda a querer eso que hace. Puede ser que no sea la octava maravilla. ¡Disfrútelo! Porque si usted va a esperar a tener el trabajo que se imagina para pasarla bien. Pues se va a quedar esperando porque probablemente ese trabajo que usted se imagina nunca va a llegar. Saborece esta oportunidad maravillosa de trabajar. Qué rico que yo te pueda preguntar a ti. Vos trabajas y que vos digas disfruto y me pagan por eso. Disfruto lo que hago y por eso me pagan. Porque ahí puse todo mi interés y toda mi intención vital. Cuidado con hacer del dinero la prioridad o la razón fundamental de su trabajo. Sexto. Entonces usted dice, padre, entonces venga. Construyamos razones. Razones. Que le den peso a nuestro trabajo. Venga, construyámoslas. Primero. Que nuestro trabajo se convierta en una vocación. ¿Una qué? Vocación. Es que usted es vendedor. Y a usted le dieron ese talento. Usted es capaz de vender un hueco. Gócese eso. Esa es su vocación. Asúmala como un llamado. Como una vocación. Hay una diferencia muy grande entre un oficio y una vocación. A la vocación. A la vocación uno se la mete toda. Pasión. Además, ¿por qué trabajamos? Porque tenemos esta certeza. Con lo que yo hago, estoy haciendo un aporte a los demás. Es mi aporte. Es mi aporte. Porque yo no puedo ser tan egoísta que todo el mundo me tenga que mantener. No, yo tengo que hacer mi aporte. Y con lo que hago, pongo mi granito de arena a la construcción de un mundo mejor. Esos son razones serias para que el trabajo sea más saboreado y para que el trabajo tenga mayores razones profundas. Con mi trabajo socializo. Con mi trabajo me siento útil. Con mi trabajo doy lo mejor de mí. Con mi trabajo habrá que construir razones de peso para que el trabajo se vuelva realmente significativo. Y siete. Hermanos. Hagamos una cosa. No reneguemos del trabajo. No. Por ahí no funciona. Muy bien. Porque si tú lo haces, y esa es mi última reflexión, no basta trabajar, es necesario hacerlo bien. Y cuando decimos hacerlo bien, es con ética, con responsabilidad. Con claridad, con sentido de pertenencia, con puntualidad. Enamórese de su trabajo. Ese es el último punto. Siete. Enamórese de su trabajo. No reniegue de su trabajo. No haga las cosas a media. Hágalas bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos seres humanos que padecen muchas necesidades a razón de no tener la posibilidad de trabajar. Y usted y yo muchas veces, muchas veces, hemos renegado de lo que hacemos. Y le hemos hecho mala cara a nuestro trabajo. Y se nos ha olvidado que el trabajo es una gran bendición. Pidámosle al Señor que los que generan empleo tengan la ética para ser justos. Y los que tenemos empleo, tengamos la ética para ser honorables y honestos. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A Dios la gloria por los siglos.